El diputado aliado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro, indicó que el diálogo que anunció el gobierno será desde la Asamblea Nacional con los partidos políticos y desde los territorios con los diferentes sectores. No estén esperando que va a darse un diálogo como el circo que quisieron montar los enemigos del país, la gente, la oposición, como se dio en el 18, el 19, el diálogo que se generó en el seminario y en Incae. Eso realmente no es más que un circo que ellos pretenden instrumentalizar para hacer una presencia que no tienen y asumir la representación del pueblo. Estamos oyendo que el COSEP está pidiendo diálogo. Si el diálogo es entre los partidos políticos y esa negociación política tiene que ser en la Asamblea Nacional. Los empresarios que vayan a producir, que vayan a trabajar, que vayan a generar desarrollo y progreso, no estar viviendo de lo que les pague el imperio para tratar de boicotear lo que estamos trabajando en Nicaragua. Y no estemos pensando ni que piensen los mínimos enemigos del país que vamos a ir a sentarnos nuevamente para negociar cuestiones políticas. Aquí la negociación política tiene que ser en la Asamblea Nacional y lo que vamos a hablar es con el pueblo, con los estudiantes, con los trabajadores, con los productores, para conocer de sus necesidades y que retroalimenten al gobierno sobre lo que más... ¿Cuándo? Eso se está haciendo, lo estamos haciendo permanentemente. Por ejemplo, nosotros los diputados estamos viajando a los territorios a reunirnos con la gente y conocer su situación e impulsar las nuevas cosas que quiere el país. Navarro agregó que en el diálogo participarán los partidos políticos que tienen representación. Los partidos que tienen representación y que tienen el reconocimiento del Consejo Supremo Electoral es que el actor del quehacer político son los partidos políticos. Si el COSEP y otros grupos quieren venir a hablar con el gobierno de política, porque entonces que hagan su partido político. Pero mientras no sean partidos políticos, nosotros vamos a conversar con los que tienen la legitimidad. La vicepresidenta de Nicaragua había anunciado que dicha negociación estaba prevista a iniciar en estos días. Noticias 12, Darlen Tellez.